Junto a la fuente del patio, bajo el árbol de cerezo, nos dimos un dulce beso y nos juramos amor, este amor perdurará y será mi dulce abrigo. Cuánto daría por estar, cuánto daría por estar, toda la vida contigo. Cuánto daría por estar, cuánto daría por estar, toda la vida contigo. Esas fueron tus palabras y sin embargo mentías, mientras tus besos me dabas, en tu mente acariciabas, otra boca y no la mía. Junto a la fuente del patio, bajo el árbol de cerezo, sin que te acuerdes de mí. Hoy le entregas a otros labios, todo el calor de tus besos. Música Esas fueron tus palabras y sin embargo mentías, mientras tus besos me dabas, En tu mente acariciabas, en tu mente acariciabas, otra boca y no la mía. Junto a la fuente del patio, bajo el árbol de cerezo, sin que te acuerdes de mí. Hoy le entregas a otros labios, todo el calor de tus besos, sin que te acuerdes de mí. Hoy le entregas a otros labios, todo el calor de tus besos. Música Música